No me mataron a Tati. Es por ahí unos vecinos. Mataron a la Tati Una de las perritas de Lizzie Tagliani Lizzie compartió su desesperación Con sus fans en las redes sociales Allí escribió Lo vi justo pero no pude hacer nada Mataron a la Tati Es por ahí Unos vecinos Que los perros vienen Y los agarran Y los pasan para el otro lado Y le hizo mierda Fue el mismo que agarró a Benito seguro Para ella sus perros son su familia Y diariamente comparte sus travesuras En las redes Lizzie tenía 6 perros Y 2 gatos Todos ellos duermen en su cama Y la acompañan por todas partes Subió un video Donde se la ve quebrada Con su perrita en brazos La humorista contó Que pudo ver Como un perro La captó Y la pasó Para el otro lado Pero no pudo hacer nada Para salvarla Recientemente Lizzie también Fue víctima De un choque En cadena En la autopista Buenos Aires Pero por suerte No fue grave Y no le pasó nada Bueno Es realmente Desgarrador Este video De Lizzie Espero que haga la denuncia Y que se haga justicia Con los responsables De lo que pasó Nos vemos Suscríbete Y mira mis videos ¡Gracias!